En que nuestro gobernador no permitirá que sean los ciudadanos los que paguen las graves crisis financieras que vive Durango, generando nuevos impuestos, sino que estamos seguros de que modificará el monto de los cobros inconstitucionales. Y aquí nosotros lo que ubicamos es que es una acción concertada, porque son puras organizaciones afines al PRI. Y no se vale que esto lo traten de utilizar, traten de usarlo como cortinas de humo. El dirigente del Frente Cívico, del Guadiana, Wenceslao Reyes, se revela con todo y el Frente, el Cívico, pero no contra todo el gobierno, no, contra un pedacito. El gobernador tiene demasiada paciencia para escuchar a la gente, se da el tiempo para platicar con nosotros, pero sus funcionarios desgraciadamente nos tratan como basura a los líderes sociales. Así de plano, así como, como basura. Y dijo el subsecretario de Desarrollo Social, Arturo López Bueno, dijo bueno, pero qué afán. No es cierto, lo que pasa es como todo en la política, ahora se van a dedicar a fustigar. Y, obviamente, pues, que consideramos nosotros que el PRI está aprovechando esto para construir una cortina de humo que distraiga la atención pública. Que últimamente mi conciencia se ha hecho muy amiga de la conciencia de la chimoltrufia. Bueno, ¿y qué esperábamos? Pues son los cambios. Hay que darle tiempo al tiempo. Dijo el secretario del PRD, Miguel Ángel Asalde, lo que no se compuso en Chorrotal de años, lo quieren componer en un mes. El partido de la Revolución Democrática considera que se le tiene que dar más tiempo al doctor José Rosa Saizpuro porque apenas lleva un mes y medio estalándose para enfrentar la difícil situación que vive nuestra entidad. Lo siento, pero no tengo tiempo que perder. Pero tampoco crean que Miguel Ángel Asalde le va a dar todo el tiempo del mundo, ¿eh? No, tampoco. Se tiene que poner al tiro con el mero presidente de la República, Peña Nieto. Pues, ¿cómo? Además, le deberá exigir al presidente Enrique Peña Nieto que se ponga a mano con Durango con los miles de millones de pesos que malgastaron los gobiernos del PRI sin que Enrique Peña Nieto haya sido capaz de implementar un verdadero freno a la corrupción, como lo prometió en su primer mensaje como presidente de México. De cualquier manera ya pasó el tiempo suficiente para que aquellas faltas se hayan prescrito. O sea, no hay ningún peligro de que ustedes vayan a ir a la cárcel por eso. Ay, pues mientras que duran las turbulencias políticas económicas, por las dudas, madre, escóndete. Porque se ponen de un insoportable. ¡Hijo de la fregada! Pero mi vida, si te he dicho mil veces que ese peinado no te favorece. Yo me peino como me da la gana. Y tú no te vayas en lo que no te importa, mantenido y no debes ganar tu vida. Home sweet home.